con su opinión, dejará la víborachilla. A ver, creo que fuimos de los primeros en denunciar, exhibir a Denise Dresser, la corresponsal de guerra de Denise Dresser, la gran académica Denise Dresser, por adjetivar con un clasismo repugnante, con gran discriminación, a la maestra Delfina Gómez. Desde Polonia le leía este tuit que subió Denise Dresser ayer, y dice así, lecciones de elecciones en Estado de México y Coahuila. El INE funciona y debe ser defendido. Cuando la oposición no representa candidatos alternativas atractivas, la gente se queda en su casa. El PRI sobrevive, pero a pesar de Alito, no gracias a él, debe irse. El PAN padece el mismo problema de liderazgos nacionales desacreditados contra producentes. La alianza opositora no está conectando con el electorado. Ser anti-AMLO no basta. La narrativa identitaria polarizadora del presidente se impone en el Estado de México, donde gana su candidata a pesar de ser maloliente. Y miren, muchos dirán, es que se refiere a que está podrida por la corrupción y todo lo que le han inventado en estas campañas sucias, negras, a la maestra Delfina Gómez. Si no fuera porque conocemos a la mujer que escribe este tuit, a Denise Dresser. En algún momento yo platicaba con Sabina Berman, la escritora, la querida Sabina Berman, sobre este episodio ocurrido en vivo y en directo en el programa de Carmen Aristegui, donde Sabina Berman estuvo, pues, muy poco tiempo. No sé si Sabina no aguantó a Denise Dresser, pero ¿cómo aguantarla cuando tenía estos desfiguros? Denise Dresser explicó que no se refería necesariamente a Sabina, pero eso es lo que trae en su pequeña cabecita la gran académica de la derecha, Denise Dresser. Y le digo que la gran académica, porque tiene espacios por todos lados, escribe en el Reforma, escribe en Proceso, la tiene Carmen Aristegui, contra viento y marea, pues, ha de ser muy buena. Pero que no se nos olvide este episodio. Por eso invité a Sabina Berman. Escuche. Entonces, yo no voy a decir nunca que Sabina es una chaira arrastrada, lame huevos. Nunca voy a decir que Sabina es una burguesa blanca que analiza al país desde el privilegio. Y yo no voy a gritar que es una mal cogida. Perdón por recordarte este episodio, pero mi querida Sabina Berman era importante para poder entender al personaje que le dice maloliente a Delfina Gómez. Te ríes, te ríes con malvada. Oye, es que a mí solo me insultan en la tele. Afuera de la tele no me insultan. Debería ser al revés, ¿no? ¿Cómo ves a esta Denise Dresser, mi querida Sabina Berman? A ti te tocó aguantar sus exabruptos. Y ahora te pregunto si es una diferente Denise Dresser para medio entender esto de que llama maloliente a Delfina Gómez. Mira, Vicente, esto que recién pasaste fue una sección. Sucedió en la sección de debate que teníamos con Carmen Aristegui, como bien dijiste cuando introdujiste este video. Y nos habíamos prometido, Denise y yo, no somos realmente amigas, pero nos conocíamos. Cuando Carmen nos hizo la invitación, nos habíamos comprometido las dos a que, aunque tenemos posturas políticas antípodas, ella es una liberal, yo soy una persona de izquierda, no nos íbamos a insultar personalmente. Y entonces, Denise, para ilustrar qué no me iba a decir, va y empieza a decirme todas estas cosas. Entonces, bueno, no me sorprendió que las dijera, porque es una manera paradójica de hablar, ¿no? Nunca le voy a decir a Sabina tal y tal. Pero fueron creciendo en vulgaridad y en brutalidad los insultos. Y me sorprendió su falta de sentido del humor, ¿no? Porque cuando la brutalidad es demasiada, pues no queda sentido del humor, se vuelve muy serio. Por eso es tan desafortunado este video que mostraste. Parece ser que sí me está insultando en serio. Y yo por un momento sí dije, bueno, sí, esto está muy fuerte, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a Denise Dresser? Creo que es muy interesante porque nos ilustra lo que le ha pasado a otros intelectuales liberales durante este sexenio. Bueno, Denise cree que el comentario político debe ser siempre oponerse al poder en turno. Y como lo hace con tanto brío, se convierte en golpes. Yo soy de otra opinión. Yo creo que el comentario político debe ser crítico. Bueno, criticar viene de cribar, ¿no? De pasar por una criba, un instrumento con agujeros, las semillas, para que caigan las buenas y la criba retenga la basura. O cuando criban las mujeres el arroz, lo pasan por la criba y la criba retiene ese tejido cerrado, retiene la basurita y deja pasar los granos. Bueno, Denise siempre ha creído, con muchos intelectuales liberales, que criticar es oponerse al poder, es golpearlo, es solo elegir lo malo que tiene. Y nuestras posturas parecían bastante semejantes durante décadas, hasta que llegó la izquierda a la presidencia. Yo hago crítica de este gobierno, yo no he cambiado. Claro que señalo los errores, pero también señalo los éxitos. ¿Y cómo no si yo soy de izquierda? ¿Por qué voy a ser hipócrita? En este periodo, decir sí es más valiente a decir no a todo, que es la tónica de los medios comerciales. En cambio, Denise siguió con su forma de oponerse al poder, y solo oponerse al poder, mientras sucedió algo más que le cambió el país donde ella estaba haciendo esto. Resulta que el presidente López Obrador dejó de sobornar a los medios comerciales, como hacían los otros presidentes, y los comentaristas de esos medios se embroncaron y tomaron la postura de Denise, golpear, 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 decir malo, 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 no, 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 y volverse de facto la parte más visible de la oposición del PRIAN. Y Denise, sin haber cambiado ella su estilo, fue absorbida por esa oposición. Tanto así, que ahorita está en la mesa de análisis de Latinus, con varios personajes que son abiertamente, activamente, oposición. María Amparo Cazar es una mujer que milita en la oposición. Aguilar Camín milita en la oposición. Loret milita en la oposición. Y entonces, Denise, haciendo lo que hacía hace 30 años, resulta que ya está incorporada al PRIAN, que tanto criticó. Creo que Denise no se da cuenta de cómo ha cambiado la percepción de la gente hacia ella. Y eso a mí me sorprende. Qué cosas que, a pesar de todo, se mantenga en una mesa, pues, que era de los espacios favoritos, como el de Carmen Aristegui, que la ha mantenido ahí, a pesar de, insisto, de todo, de andar de corresponsal de guerra VIP, a pesar de sus desfiguros. Y además, me parece importante también hablar del poder, porque en la última ocasión que tuvimos de desayunar juntos, creo que fue hasta comida esa vez, querida Sabina. Se nos volvió comida. Hablábamos de qué poder, porque hay diferentes poderes, ¿no? Ya no es solamente el poder, el concepto que teníamos del poder político, que era el que manejaba todos los hilos. Y hay que también darle crédito al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, que nos ha quitado esa venda de los ojos, porque hay poder político, poder mediático, poder económico y todo lo que tú has estado deshebrando. El poder religioso, el poder de Estados Unidos en México, el poder del ejército, el poder del crimen, el poder legislativo y el poder judicial, que son poderes autónomos, como sucede en las democracias. ¿Sabes por qué, Vicente? Porque no tenía caso antes de López Obrador de hablar de los otros poderes. Lo que pasó en México es que nos fuimos al neoliberalismo treinta y tantos años, y el neoliberalismo dice, la política solo se refiere al poder ejecutivo, legislativo y judicial, y todo lo demás nadie lo debe auscultar. Por ejemplo, no debemos auscultar el poder económico, que es el más poderoso de México, o no debemos auscultar el poder mediático. No, eso era un tabú, si te acuerdas. No, ¿cómo? Todos debemos fingir que los medios informan apegados a la verdad. Cuando todos sabíamos que no era así, llega este presidente y sacude al país y dice, ah, no, vamos a regresar a replantear todos los poderes. Entonces, y además, él mismo se desvincula del poder mediático comercial, les deja de dar cochupos, como lo hacían los otros presidentes. Oye, hablando de cochupos, en el Estado de México tienen muy aceitadita la máquina de tener a los medios muy a la orden del gobierno priista hasta el momento, porque ya ganó Delfina Gómez el pasado domingo. Tú has sido crítica incluso de ambas candidatas, o me corriges si estoy equivocado, tanto Delfina como Alejandra del Moral. Pero, ¿qué piensas, antes de entrar a lo que significa desde tu perspectiva la caída del PRI en el Estado de México, ¿qué piensas de que una gran académica, con todo el sarcasmo dicho, como Denise Dresser, llame maloliente a Delfina Gómez? Lo considero terrible, porque allí se le escapó el clasismo a Denise. Es cierto que está usando un término derivado del inglés, ¿no? Pero en México no lo usamos, y en México lo usamos de una manera clasista. Maloliente, ¿sabes? Los gringos dicen, te tapas las narices para ir a votar por un candidato que piensas que es el menos peor, pero ella lo hace sin ningún cuidado, de manera que en México tiene una connotación clasista. Y es tan injusto colocarle a Delfina ese adjetivo. Delfina es una muestra de lo que sí funciona bien en el país. Es una hija de un albañil que fue a la escuela pública, iba a pie porque no le alcanzaba el dinero para pagar el camión, estudió con una tenacidad enorme. Y, ¿sabes? Delfina siempre ha hecho dos veces las cosas hasta que le salen bien. Estudió educación y después volvió a estudiar educación, ¿no? Tiene dos veces estudió educación. Igual que se presentó a una elección y se volvió a presentar a otra. Cuando yo la entrevisté, dije, ¿y esta vez vas a ganar? Dice, porque ya aprendí de la pasada. Ya sé dónde me la ganaron, en las urnas. Me la ganó el INE del Estado de México y ahora sí vamos a tener representante en cada urna. Entonces, decirle a esta mujer esforzadísima que, además, uno puede criticar a Delfina en algunos rublos. Lo que no puede uno negarle es el tamaño de su corazón. Es una mujer con una compasión. Se dedica a recoger animales callejeros. A mí me consta, yo la fui a entrevistar a la Secretaría de Educación Pública, que un apartado de su tiempo era para recoger animales callejeros en la Ciudad de México y tenerlos en una casa y ella se encargaba de alimentarlos. Entonces, ¿cómo a una mujer así le puedes decir maloliente? Suena como una señora, Fifi, ahora sí que siguiendo con tus metáforas, Vicente, tronándole los dedos a alguien de quien se siente superior por razones indignas, racialmente o por su manera de vestir. Bueno, yo prefiero mil veces a Delfina, pues. Yo le tengo confianza a Delfina precisamente por todo eso que le hace a Denisse decir maloliente. Yo creo que, la verdad, yo creo que Denisse se debería disculpar, no con el presidente, con Delfina, y decir qué intentó decir y hacer una corrección. Sabina, esto de maloliente me recuerda aquella columna que escribiste de las señoras, ah no, perdón, la columna era sobre señores ricos que no permitieron que Vicente cenara con ellos en una mansión y termina comiendo Vicente con la gente del servicio. una anécdota de la vida real, pero déjame preguntar. De hecho, tú vives en el Estado de México. Así es. Es así, ¿no? Así es. ¿Qué piensas como residente del Estado de México de la caída del PRI? ¿Qué tal? ¿Cuál es el significado histórico? ¿A ti te ha tocado moverte en ese círculo intelectual? ¿Te pueden criticar? Porque en algún momento hasta te llevabas bien con Enrique Krause, alguien que no te quiere mucho que digamos en los últimos años. Y menciono a Enrique Krause porque es ese círculo intelectual que de alguna manera se rindió en aquella dictadura perfecta del PRI que ha ido cambiando hasta llegar a esto, perder la joya de la corona. ¿Qué significa desde tu perspectiva esta histórica jornada del domingo y lo que viene para el Estado de México? Bueno, estamos viendo en tiempo real morir al PRI. El PRI se ha enanizado. El PRI de gobernar hace 10 años casi todo el país está gobernando tres estados, ¿no? No, perdón, dos. Dos, dos. Guaduila y Durango, que son cajas chiquitas a comparación de lo que era el Estado de México. El Estado de México es y siempre fue la caja grande en la dimensión de los dineros públicos que fluyen por aquí y en la dimensión del número de votos que se manejan en el Estado más grande de la República poblacionalmente. Hay más mexicanos en el Estado de México que en ningún otro Estado del país. Si uno pone a un lado la Ciudad de México que se considera que es una entidad federativa, no un Estado. Bueno, es tremendo. Además, era el peor PRI de todos los PRI, ¿no? Este PRI que no había tenido alternancia durante 94 años, que ponía en la gubernatura a gente ligada a ellos familiarmente. O sea, Peña Nieto era sobrino de Arturo Montiel, del Mazo, su papá gobernó el Estado y su abuelo también. O sea, era un círculo. Después dejaban entrar a unos cuantos por razones azarosas, como Alejandra del Moral, pero a quien protegieron, admitieron en su círculo hace muchos años. Es mentira lo que dice Alejandra del Moral, lo que me dijo a mí en entrevista, que ni los conocía. Yo nada más le dije, oye, Alejandra, eso es mentira. Hay fotos de ti con todos ellos. Creo, fíjate, voy a decir una cosa que lo dije en el programa, Sabina Berman. Tú eres en parte responsable de la caída de Alejandra del Moral. Decía mi nana que en paz descanse, que el pez por la boca muere. Y Alejandra del Moral, cuando dijo desconocer a los corruptos del PRI, cuando dijo desconocer todo lo que se ha destapado con las investigaciones periodísticas, se estaba metiendo políticamente, hablando, un balazo en la pata. Tan es así que una investigación periodística termina con mancharla por lo de los 5 mil millones y estos contratos a empresas fachadas, Sabina. Así que yo sostengo que tú eres en parte responsable de lo ocurrido el domingo en el Estado de México. Bueno, nos toca a los periodistas quitar las caretas. La careta de Alejandra era insostenible. Sabes, una mujer joven, estudiosa, con un pecado original, ser priista. Y ser priista del Club Atlacomulco, de ser protegida de estos señores que han saqueado sistemáticamente al Estado de México. Y esto no es una elucubración, no es una especulación. No ha habido gobernador del Estado de México que no ha salido billonario. Esto es gravísimo en un Estado muy pobre, Vicente. Aquí caminas por el Estado de México, hay manchas de bienestar económico y todo lo demás es mucha pobreza. No es justo. No es justo. Están las calles llenas de baches en este Estado. No es justo. Los hospitales no tienen medicinas. O sea, está muy mal el Estado de México, pero desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que murió el PRI. Yo sí creo que este es el fin del PRI. No veo cómo van a sobrevivir. No tienen ideología. Es decir, no tienen una visión para el país. Están abrazados a su enemigo histórico, que es el PAN. Es de milagro que ganaron Coahuila porque tenían un buen candidato. Porque Morena, híjole, Morena tenía un muy mal candidato. Se está acabando el PRI. Creo que es bueno. Creo que es bueno que pasemos a otra etapa de la historia de México. Hay quien dice que cada 100 años hay una revolución en México. Bueno, esta es la revolución pacífica que está sucediendo ante nuestros ojos. El recambio de los poderes. Creo también que el PAN, si sigue abrazado al PRI, bueno, pues sigue, están abrazados a un peso muerto. Se están hundiendo con el PRI. Ni modo, así es la historia. Creo que estamos viendo el final de esos partidos y habrán de surgir otros nuevos. Sabina, nos toca cumplirnos la promesa de vernos más seguido también en las pantallas de Sin Censura. Sé que andas a mil. No me pierdo, obviamente, las entrevistas de largo aliento, pero quiero decirle a la audiencia de Sin Censura que se está haciendo el esfuerzo tanto de tu parte como de nosotros para que se den. Y además, obviamente, el desayunito que no puede faltar. Porque es, nos whatsappeamos pronto y nos vamos a desayunar, Vicente. Yo siempre disfruto mucho tu mirada fresca y contundente sobre la vida de México. Oye, y por cierto, para cerrar nada más, porque te fascina el tema y porque te apasiona, para el movimiento feminista, ¿qué significa que Delfina Gómez, es una mujer, una mujer de abajo, vaya a ser la próxima gobernadora del Estado de México? Simbólicamente es incalculable. Yo estuve todo el domingo paseándome de urna en urna, además con mi hermana y mi madre, que también votan acá en el Estado de México, y veíamos una sobre representación de mujeres, mujeres trabajadoras. Yo creo que es el efecto Delfina. Simbólicamente es importantísimo. Y después Delfina, cuando la declaran triunfadora, toma el micrófono y lo primero que dice es que llega al poder una actitud, y ahí te va, de respeto y cariño. Eso es el feminismo más radical. Las mujeres, no queremos nada más estar en los puestos de poder, las mujeres de verdad feministas entendemos que es estar en el poder de otra forma, como lo dice la maestra, con respeto y con afecto, con cariño. Ahora, vamos a ver si la dejan. Va a tener que ser su afecto y su respeto muy tenaz, muy terco, para que lo deje pasar no solo los opositores, sino su propio equipo. Yo se lo pregunté en una entrevista. Le dije, oye, es que todo el mundo se quiere subir ahorita a tu camioneta. Ya vi los videos. Prácticamente se colgaban de la camioneta de la maestra para metérsele por las ventanillas. Y lo usé como metáfora también de toda la gente que ha querido subirse a su equipo y que ya ha dejado pasar porque así se ganan elecciones. Le dije, pero ahora, ya teniéndolos dentro, ¿qué vas a hacer? Se puso muy silenciosa Delfina y dijo, ¿sabes? Yo tengo aspecto y fama de bonachona. Esa es la palabra que usó. Pero tengo mi carácter. Yo le deseo a Delfina que tenga muchísimo carácter y que lleve adelante esta postura de ejercer el poder con cariño y con respeto y que no deje que le vuelvan a poner el cuatro de tener que hacer algo ilícito que manche todo el otro trabajo. ¿Qué es lo que le pasó a Delfina con el diezmo, que la acusan de corrupta? Bueno, pues sí, esto lo llevan haciendo los partidos muchos años, tomando diezmo de sus burócratas para llevarlo a sus fondos. Bueno, ella transigió, dejó que esta costumbre sucediera y mira que le ha dolido mucho y se ha arrepentido mucho y en cada entrevista que le hicieron se lo recordaron y siempre dijo lo mismo, pues sí, pero no me lo quedé, sí, no lo haría ahorita. Por eso le deseo toda la fuerza sin perder eso, su maravillosa modestia, su respeto y su cariño por la gente, que tenga un gran éxito y que cambie a este estado de México que se lo merece y se lo merece porque fue a votar por ella en las urnas. A pesar de mira, termino con esto, Vicente, es que era apabullante la, los medios comerciales del estado y los nacionales a favor de el PRI. Era impresionante, hubo un momento en donde se evidenció de manera flagrante cuando sale esta investigación de Teresa Montaño que revela que Alejandra del Moral participó, estuvo involucrada en una estafa de cinco mil millones de pesos, no salió en casi ningún medio nacional y mucho menos del estado de México. Dices, bueno, están comprados, obviamente están pagados por la campaña PRIista, bueno, aún con eso la gente que salió a votar en el estado de México por Delfina lo hizo por su conexión emocional con Morena y con Delfina. Yo nada más voy a decir algo desde mi corazón humildemente, ya merecía el estado de México no solamente la alternancia sino ser gobernado por una mujer, una mujer que estoy seguro le pondrá atención al tema de los feminicidios, porque el estado de México se ha convertido en la capital tristemente en la capital de los feminicidios y ni una ni una más desde aquí con ese sentido espero que tenga gran éxito la maestra Delfina y te agradezco mucho Sabina Berman ya saben que encuentran a Sabina en Twitter arroba Sabina Berman que la pueden leer todos los domingos creo que todavía en el Universal mientras le permitan publicar sus columnas y obviamente en Canal 14 en Canal 11 con sus programas sus entrevistas de largo aliento yo te mando un abrazo y nos whatsappeamos para vernos pronto nos vemos hasta luego Vicente un placer cuídate Sabina Berman la querida Sabina Berman hablando con nosotros sin censura y hoy